La Plaza Comunitaria Estuvo tan lleno de vida, de resultados, de sueños, de metas cumplidas, de trabajo y de esfuerzo de esta comunidad, de la Malinche, del Cerro del Judío, sean un ejemplo de cómo podemos con educación seguir creciendo. La educación es el derecho de los derechos. La educación es el derecho que nos permite ejercer las libertades y las oportunidades de trabajo, de opción familiar y de cohesión. Tenemos para el próximo año un proyecto de abrir otra Plaza Comunitaria en Magdalena, Contreras. Tenemos a uno de cada cuatro mayores de 15 años que no ha concluido primaria y secundaria. El 24% de la población mayor a 15 años no ha concluido primaria y secundaria. Yo les quiero pedir un favor. Quiero que nos ayuden. Si conocen a alguien que no sabe leer ni escribir o que no ha concluido primaria y secundaria, hacer que nos la alinea. Tráiganla aquí, a la Plaza Comunitaria de la Malinche, a la que tenemos en la Cruz, a los espacios donde estamos realizando esta labor para batir el rezago educativo, para evitar la exclusión que ha habido de uno de los principales derechos, que es el derecho a la educación. Muchas felicidades por haber concluido primaria y secundaria. Muchas felicidades por haber concluido sus estudios. Vamos a celebrar con ustedes este que es su día de graduación. Que tengamos todos un gran día. ¡Gracias!